¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Mini Paraki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo capítulo de God of War 1 HD y en el capítulo anterior llegamos hasta el desafío de Poseidón, ahora mismo estamos en la cámara de Poseidón y vamos a ver si... un pulsa cuadrado para bucear no sé qué, no sé cuántos vale, vamos a ver los cofres porque aquí había cofres, vale, los tenemos ya cogidos, perfecto y este pues también estará cogido, ¿no? No, vale, ese no porque es vida vale, pues vamos a bajar por aquí, ya sabéis que... que bueno, si no lo sabíais pues por aquí se puede bajar y ya tenemos infinidad acuática, así que vamos a ver, ahí estamos sí, no sé qué, pulsa R1, ya lo he pulsado, así que no hay problema ahí estamos y ya llegamos hasta esta parte he estado dos semanas sin jugar a este juego, la verdad es que no entiendo por qué si la verdad es que me encanta la verdad es que me encanta este juego es uno de mis favoritos de Playstation 2 y vamos a ver si podemos pasarnos a estos sin... sin morir que son bastante... bastante difíciles y como son muy pequeños pues... nos pueden... reventar pero bueno, vamos... ahí está y creo que ya está, ¿no? si veis que se... se para o lo que sea pido disculpas pero es que ya... el emulador ya no depende de mí madre mía, bien, ya está pues ala, esto nos dará muy pocos obres porque... veis porque eso creo que era así, era un ojo de górgona y como ya tenemos todas pues... nos da muy poquitos sobres rojos ya tenemos eso abierto y nos piramos ya de aquí que bueno, tampoco... ha sido tan difícil pero bueno... vamos a bajar y vamos a nadar hasta... hasta el principio vaya... bueno, no pasa nada esto como era... ah, vale el triángulo para subir y el cuadrado para bajar vamos a ver si podemos llegar y aunque es... es cierto que... está chulo lo de bucear pero... es... la parte que menos me gusta del juego es mi parte... que no me gusta o sea, no me gusta nada esta parte pero bueno, para pasarte el juego tienes que jugarla así que... no pasa nada vale, vamos a gastar la magia bueno, que tenemos infinita magia ahí está... y muerto, perfecto vale, y aparece otro ahí de la nada vale, vamos... hay que tener cuidado porque no tenemos vida infinita así que vamos a tener que tener cuidado vale, bien... utilizamos la magia porque es que si no... vamos... eso es... eso es lo que yo quería exacto... y ya está... pues muerto, perfecto eso es lo que yo quería que se quedara... uff... se queda bastante pillado esto pero bueno... no pasa nada... ya... ya... ya se pondrá bien, supongo menos mal que hemos guardado esta vida porque... es muy necesitada y vamos a ver cuántos sobres tenemos tenemos estos al máximo esto también... podrías mejorar esto... voy a mejorar esto... porque esto nos va a venir bien para atacar a distancia pues 1500... bueno, tampoco es mucho y bueno... ya nos piramos de aquí... creo que esto no se puede romper no, este no... vale... es... está hecho de un material irrompible y bueno... ahora llega la parte que menos me gusta del juego... que es lo de... el buceo... la verdad es que lo odio... pero bueno... para pasarte el juego tienes que pasar por aquí... así que hay que aguantarse... vale... aquí había una cosa que yo no... yo no sé... había una... hay como las musas... bueno las musas no... las... las hijas de Poseidón... que no sé dónde están todas... porque hay dos... hay cuatro creo... y hay dos que te dan... ojos de górgona... y dos plumas... y no me acuerdo muy bien dónde estaban... las cuatro... sé dónde hay... ehm... un... herida... y se le da el círculo... o sea... vale... veis... ella se supone que nos daría un ojo de górgona... pero como ya tenemos la vida al máximo... pues no nos da nada... y antes de ir por aquí... voy a mirar por acá... a ver si... si hay una... una zona escondida o lo que sea... porque es que... me vendrían muy bien esos... esas plumas... del fénix... para la magia... la verdad es que me vendrían de puta madre... pero... pero parece ser que no hay nada... no se puede... pues nada... por aquí creo que no hay nada... a lo mejor me estoy equivocando... mirando... y si hay algo... pero bueno... vale... si no es por aquí... es por otro lado... pues... si no es por ahí... por dónde leches es... o sea... what... vale... esto es el inicio... por qué leches no se puede ir por ahí... se supone que es por aquí abajo... no... ahora que el frente está tapado... iremos por aquí... ah... vale... aquí está... madre mía... no... ahí hay otra... a ver si... nos da... eh... un ojo... bueno... un ojo no... una pluma... vale... una pluma... perfecto... nos ha venido muy bien esa pluma... aunque había otra... por otro lado... ahí... vale... esta parte... es bastante complicada... sin que vamos a tener que hacerlo... lo más rápido posible... ahí estamos... nos dará tiempo... digo yo... vale... madre mía... se queda bastante pillado... pero bueno... ya está... por cierto... estaba por aquí arriba o algo... no... o si era por aquí... es que no me acuerdo dónde estaban todas... hay cuatro... repito... hay cuatro... esto es para conseguir otra llave de... ah no... esto es para entrar... vale... 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 no es para conseguir la llave de las musas... esto es para abrir la puerta... vale... vale... la mejor forma de romper todo... bueno... de hacer esto... es con la magia... porque hay tantos que... que bueno... vamos a reventarlos... mmm... son bastante... es que... lo malo de esto... es que veis... veis... lo malo de esto... es que no... no... o sea... les... les ataco... pero no se hacen daño... o sea... es... es una cosa muy muy extraña... como que no les afecta el daño... entonces me golpean... y me quitan bastante vida... ya estáis viendo... la vida que me están quitando... que es bastante... pero bueno... tenemos aquí un poquito... aquí un cofre... de vida... y ya pues si no recuperaremos toda la vida... y ya abrir... se abriría... eso... vale... vale... aquí ya no hay nada más... no... si no hay nada más... me voy... me voy... y... uff... a la segunda parte... a la segunda parte... que no... vale... no hay otra... no hay otra salida... vale... vale... esto... hay que hacerlo bastante rápido... si no... morimos aquí... vale... ya está... ya está... ya está... no pasa nada... está todo bien... vale... estoy mirando a ver si hay alguna parte... alguna zona... en la que haya como una trampilla... o lo que sea... vale... aquí... esto... vale... vale... este lado... había otra llave... de musas... vale... o sea... en el final de todo esto... había una llave... vamos a atarraros con... eh... con la magia... así no perdemos más el tiempo... así no perdemos el tiempo... vale... va demasiado... o sea... habéis visto lo rápidos que son... son bastante... bastante rápidos... pero bueno... ya está... ya están todos muertos... y ahora hay que romper todos estos... eh... jarrones... no sé ni como se llaman... y aquí abrir... sería la tercera llave de musa... pero como ya... hemos cogido las dos que hay... pues... eh... nos da obres... como acabáis de ver... vale... por aquí había algo... creo que no había nada más... solo estaba eso... y ya está... ¿habéis visto qué fácil? la verdad es que es bastante fácil... lo que viene siendo conseguir las musas... están escondidas sí... pero... podrían estar más escondidas... pero no lo están... mejor para nosotros ¿no? vale... por aquí... tenía jurado yo que había otra musa... creo que eran... en otra zona... a ver... hemos cogido dos ¿no? bueno... hemos... sí... nos hemos acercado dos... aquí hay un guardado... perfecto... guardamos... importante guardar... ahí estamos... guardando la partida con éxito... guardada con éxito... vale... no sé si era aquí... donde había... aquí... vale... aquí había una... vale... perfecto... vale... vamos a ver... vale... y... la cuarta... si sé dónde está... está aquí arriba... ah pues no... no está aquí... vale... que fail... bueno... no pasa nada... hemos descubierto... tres de cuatro... que no está nada mal... y la cuarta está aquí... vale... pues ya tendríamos... hemos descubierto las cuatro que hay... no me acordaba yo dónde estaban... no... la verdad es que no me acordaba tío... pero bueno... mira... mejor... y por aquí hay algo ¿no? sí... hay cofres... perfecto... pues de puta madre... de puta madre... madre... perdón... hemos descubierto pues las cuatro... las cuatro musas... no... las cuatro... hijas de... de Poseidón... y nos va a venir bien... todos estos sobres rojos... que nos van a venir... fenomenal... ahí está... perfecto... y ahora vamos a ver... que podemos mejorar... mmm... no sé si mejorar... esto al máximo... ¿sabes qué? me voy a guardar... eh... los sobres... para... cuando me den... la próxima magia... que la próxima magia... es muy muy fuerte... es muy buena... y nos va a venir... genial... eso va a venir genial... lo hemos guardado... si no hemos guardado... pues vamos a guardar otra vez... para que se quede... un punto... de control... así no tenemos que volver... a coger los sobres... ni... ni ir a por las hijas de Poseidón... y esta parte la verdad es que es bastante... jodida... bastante... bastante jodida... por esto... vale, voy a morir... no pasa nada... no pasa nada... no pasa nada... no pasa nada... hemos muerto... pero no pasa absolutamente nada... poco a poco... obviamente yo no sabía... yo no tenía pensado hacerlo la primera... porque es una cosa... bastante difícil... aquí está... donde... mucha gente... la palma... vale... ahí estamos... perfecto... hacemos esto... madre mía... me he pasado... vale... yo creo que ya está... lo hemos hecho bien... perfecto... ya está... perfecto... vale... vale... nos hemos hecho algo... pero bueno... no pasa nada... es normal... es normal... vale... vamos a ver si ahora... vale... ya está... ni... 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 ni voy a mirar... a ver si hay algo... porque es que... puede que haya algo... pero es... bastante... suicida... y yo no tengo ganas de suicidarme... vale... ahora eso se cierra... perfecto... y ahora pues... aquí... tendríamos que matar a estos... visto que fácil... con el truco de la magia... vamos... esto... nos salva la vida... es que ya lo estáis viendo... y sobre todo... lo importante es mejorar... las espadas primero... y luego... eh... la magia de Poseidón... porque la magia de Poseidón... es... muy muy fuerte... y nos ayuda muchísimo... ya lo estáis viendo... que lo estamos usando... nada más... y nos da... bastantes impactos... daban... bastantes impactos... entonces... eh... se crean... por los combos... bueno... los impactos... se crean... por ejemplo... si tienes 10... te dan 2 obres... adicionales... de los que consigas... matando al otro... y luego... cuando consigues 20... te dan 4... y luego así... ya... y cuando... con 20 golpes... seguidos... pues son... 6 obres... que... parece poco... pero... cada vez se va acumulando... y luego te dan 100... más los que hayas conseguido... que son un montón de obres... hacedme caso... uy... casi eh... por la dontería... pero bueno... vamos a coger esto... y vamos a matar a estos... con... la furia de Poseidón... ahí está... que sufra la furia... que en el God of War 2... pues... habla... o sea... cuando está utilizando... el poder este... dice que es el dios de... bueno... ya lo veremos... vale... vamos a ver... que pone aquí... Afritirite... la esposa de Poseidón... siempre vigila esta sala... maldita... solo ella conoce... la salida secreta... solo ella... mentira... yo también la conozco... aunque parece ser... que aquí no ha mucho... no ha muerto mucha gente... al parecer... no es que... hayan... conseguido... hacer esto... o... o no se ven cadáveres... la verdad... bueno... no pasa nada... vamos a guardar... obviamente... vamos a guardar... creo que he guardado ya... no... no he guardado... pues guardamos... y ya... pues tendríamos esto... conseguido... y la parte... que más... menos me gusta... pues... no las pasaríamos... que es... el desafío de Poseidón... que la verdad es que a mí... no me gusta para nada... pero bueno... no pasa nada... y ahora vamos... a la salida secreta... que solo la esposa de Poseidón conoce... bueno... solo ella y yo... ahí estamos... y ya... solo hay que esperar... a eso... ok... y ahora... fijaros... donde apareceremos... no voy a hacer nada... vamos a ir poquito a poco... para que veáis... en que zona aparecemos... bueno... pues si voy a correr... porque madre mía... vale... y aparecemos... anda mira... justo... justo aquí... bien... ahora no vamos a seguir nuestro camino... ahora lo que tenemos que hacer... es... ir... los anillos de Pandora... vale... si... era... vale... bien... y ya con esto... los matamos... perfecto... bien... veis... como tienen el escudo... no les afecta... lo que viene siendo... eh... las magias... pero ahora si... sangreamiento... brutal... veis... cuatro obres... más dos... con diez... la verdad es que viene... genial... eso seis... mejor que nada es... y ahora pues no vamos a seguir con nuestro camino... ahora lo que tenemos que hacer... es... abrir... la... la puerta... con las llaves de Musas... que bueno... nos vamos a tirar un ratito... así que... voy a hacer... una transición... y... y ya está... porque... se tira bastante rato... y no quiero perder... mucho el tiempo... en el vídeo... claro... así que vamos a llegar hasta esa zona... aquí está... voy a hacer una pequeña transición... bueno... ya hemos... conseguido... bueno... tampoco me he tardado tanto... pero bueno... tiempo que no ahorramos... vale... le damos al R2... y... ¿quieres usar las llaves de Musa? obviamente sí... y veréis... esta es la sala que más me gusta de todo el juego... no es por lo que me dan... sino porque está guapísima... vale... primero vamos a coger los sobres... los sobres rojos... aquí de los cofres... ahí está... bueno... y vamos a leer... obviamente esto... aunque los dioses ocultaron la caja de Pandora... no carecen de compasión... usa las arenas mágicas... obsequio de los olímpicos... para aumentar... las posibilidades de alcanzar... tu objetivo... patón verde es tercero... arquitecto... jefe y leal... súbdito... de los... dioses... pues sí... nos dan un regalito... aunque este regalito... no se lo hemos tenido que currar nosotros... vamos a guardar... en la sala... de los dioses... y vamos a conseguir... primero... vamos a conseguir... la magia... ahí estamos... nos bañamos en sus aguas... Zeus te concede el don de la magia... que tus enemigos... huyan ante el poder que acabas de obtener... nos aumenta una vez la magia... y ahora pues... la vida... Zeus te concede el don de la salud... que tus enemigos... tiemplen... ante la fuerza que acabas de obtener... y ya pues... tendremos la vida al máximo... y ahora aquí pues... nos bañamos también... aquí... para conseguir obres... Zeus te concede el don de la experiencia... que tus talentos superen los límites... de cualquier mortal o bestia... nos da bastantes obres... bastantes líneas de... de... de sangre... y... vale... tendremos 7000... perfecto... no se me viene bien... y ahora... pensaréis... ¿y ahora qué? ¿a dónde hay que ir? pues... es muy fácil... vamos hasta la sala... de los anillos del... del templo... ¿no? los anillos del templo de Pandora... creo que se llamaba la sala... los anillos del templo... los anillos de Pandora... creo... o esta era la... la sala esa... no me acuerdo... pero bueno... hay que entrar aquí... porque si os dais cuenta... en el desafío de... de... de Hades... o algo de eso... no... estoy muy seguro... entrábamos aquí... que había una ruedecita... que nos perseguía... y cuando subíamos... pues que había... había agua ¿verdad? pues ahora lo que hay que hacer... es... bucear por esa agua... madre mía... vamos a ver si llego... yo creo que si... hubiese ido por el otro lado... no hubiese tardado tanto ¿no? yo creo que no... pero bueno... no pasa nada... aquí estamos... y ahora... buceamos... hasta aquí abajo... y haríamos... el desafío que más me gusta... que es el dios... que más me gusta... por cierto... que es el desafío de Hades... es el... mi dios favorito... de la mitología griega... y para quien no lo supiera... que obviamente pues... nunca lo he dicho... pues ya lo sabéis... vale... subimos... la verdad es que me encanta este... este desafío... de la parte que menos me gusta del juego... a la parte que más me gusta del juego... que cosa más rara ¿eh? me lo compensa así el juego... planos épicos... pues sí... vale... ahora hay que ir hasta aquí... rompemos esto... ahí estamos... y... guardamos partida... pero por supuesto que guardamos hombre... ranura a memory card 1... ahí estamos... por cierto... como veis ahí está en dios... es muy difícil... pero bueno... con la magia infinita... no hay problema... vale... y aquí estamos... en el desafío de Poseidon... de Poseidon... de Hades... madre mía... vale... ahí está... desafío de Poseidon... otra vez con Poseidon tío... Hades... bien... rompemos ahí los... no me salen los nombres tío... pero bueno... ya sabéis lo que son... los jarrones... bien... para los pocos sobres que te dan... pues... pocos son... sí... pero vienen genial... hacedme caso... que vienen muy muy bien... si los ponen es por algo... eh... si los ponen ahí es por algo... para que los rompas claro... no va a ser... tan bueno de adorno también... pero... para que los rompas... vale... ahora... ¿qué es lo que hay que hacer? bien... lo que hay que hacer ahora... es... esto... lo primero es subir aquí... porque hay un cofre... a ver... vale... me cago en todo... ¿qué pasa tío? ¿qué pasa? ahora no te enganchas ¿no? no se quiere enganchar... pues nada... si no se quiere enganchar... haces de desafío a realizar... sacrificios de sangre... en sus altares... para que puedas pasar... ¿aceptas? por supuesto que no... porque tiene las espadas... ahí cogiendo... no sé si tú ríete... que el querido último ríe mejor... no entiendo... porque en las cinemáticas... sale esa cosa negra... de ahí abajo... me pone de los nervios... pero no puedo hacer nada... vale... ahora sí... perfecto... madre mía... sí que ponía resistencia... ahí está... para esos obres... sí... buenos son... vale... ahora hay un truquito... que yo... os voy a mostrar... que es... matarlos a todos... pero sin meterlos... en el aro... ¿por qué? fijaros... ¿habéis visto cuántos obres se nos dan? son todos obres gordos... obres gordos son... hay dos tipos de obres rojos... que son... bueno... ¿veis? de la vida y de... de la baje... también hay... dos tipos de obres... que son... los pequeños... y los grandes... los grandes son... pues... un montón de obres... y así... pues conseguimos... un montonazo... ya estáis viendo... que... matamos a tantos... que de repente... no nos dan obres... porque si estuvieran todo el día dándonos obres... pues... sería muy fácil... entonces... lo que hago... es matarlos a todos... hasta que no paren de darme obres... y cuando... dejen de darme obres rojos... pues ya... hacemos los desafíos... sí... la verdad es que esto... es un poquillo trampa... la verdad... es un poco trampa... pero bueno... viene genial... este... está muy... no muere nunca... o es mi sensación... este tío no muere nunca... o es que es otro... ah... vale... vale... vamos a meternos aquí... y aquí... lo matamos... vale... tenemos dos... perfecto... a ver si se... se vienen para acá... ahí está... perfecto... y ahora pues tendríamos... otros dos más... y tendríamos uno hecho... perfecto... perfecto... ah... y eso sin contar los combos... que los combos también... nos dan bastantes sobres... veis... quince... diez... eh... cuatro... seis... y dos... que son... súmalo... que no es sólo quince... veinte... más quince... más diez... más veinticinco... son bastantes... treinta... y ahí suman más de cien... fijaros... cuarenta... y todo eso por los combos... ya está... todos muertos... perfecto... y con toda la vida... ya está... ya hemos superado este... este desafío... sin dificultad... vale... mirad... madre mía... obviamente los jarrones... hay que romperlos... esto por aquí... esto por acá... y subimos aquí... y vamos a ver... si puedo subir por aquí... gracias... por no tocarme las narices más... aquí tenemos... un ojo de górgona... y aquí... una pluma del fénix... ah pues no... aquí está la pluma del fénix... aquí sí... y ya completaríamos... la magia... entera... las seis plumas... las seis plumitas... y ya tenemos la vida al máximo... y la magia al máximo... ya no se puede tener más... ni más vida... ni más magia... y así que fijaros... qué chulo queda... o sea... tener toda la vida... y toda la magia ahí al completo... queda bastante chulo... pero ostras... qué susto... vale, 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 vale... bien... vale... esto es cálculo... vale... ahí está el cálculo... madre mía... si es que soy una máquina... madre mía... cuánta vida quita, eh... media vida... para ser exactos... media maldita vida... por solo... vale, esta parte... bien... no... vale, hay que ir... vale... que nos da vida... menos mal... menos mal... que no he fallado ese último... el primero se lo he fallado... por desgracia... qué es eso... mmm... ah, pues mira... pues ahora... te vas a morir... una menos... y estos también han muerto... pues ya está... vale... esto qué es... es un grabado del arquitecto... del que construyó... en este laberinto... pues mira... queda chulo... una antorcha ahí... para ver... la verdad es que los detalles... están bastante bien currados... eh... está bastante bien detallado... eh... todo... o sea... fijaros... aquí las piedrecitas... aquí... la luz ahí... la verdad es que está bastante... bastante chulo... matamos a estos... ya está... bueno... se crea que estaba vivo... qué le pasa a esta... me la he cargado... pues nada... muerta... tan simple... espero que ya... no haya más... por aquí... porque es que... tenemos que matarlos a todos... los de esta zona... y los de aquí también... tenemos que matarlos a todos... eso ya que suba solo... vale... vamos a matar a este... porque me está aquí... tocando un poquito... ahí estamos... que sufra... que sufra... vale... a la X... vale... no me acordaba ya... ahí está... perfecto... bien... si, si... aparecen vosotros todos... aparecen todos... que os voy a reventar... y hacer esto... y veis... 25... más... los que nos ha dado... o sea es que... la verdad es que los combos... son muy buenos... los combos... no... vamos a coger la vida... cojones... le pasaba a ese... será un fallo del juego... lo que sea... vale... por aquí... que había... ah... vamos a matar a este... a estos... bien... ya está... 10 impactos... ah... R2... es que... como no sale... vale... ya está... y aquí... pues es para abrir esto... en serio no se ha roto... pobre... vale... esta es la parte final... aunque aún falta... creo que abajo... nos falta algo... si no me equivoco... falta algo... casi... casi... vale... creo que abajo nos falta algo... si... abajo nos faltaba algo... ya decía yo... que me sonaba muy... que me parecía muy extraño... de que hubiese muy pocos abajo... porque es que en realidad... falta... vale... vamos a ver si por aquí... están... no... aquí no es... es que... algo... algo falta... aquí abajo... aquí está... vale... esto es lo que nos faltaba... madre mía... me parece que eran pocos... vale... uff... nos quitan bastante vida... pero bueno... aquí lanzamos esto... y ya está... vale... ahora matamos a estos también... ya que han aparecido ahí... de la nada... pues también... la medusa está muerta... ¿no? bien... pues nada... cogemos los sobres... los cofres también... qué feas son las espadas de caos... madre mía... pero es que no me gustan... pero bueno... es lo que hay... porque había algo... no... pero aquí sí había algo... esto... vemos como en Príncipe de Persia... bebemos un poquito de agua... y nos... y guardamos... y recuperamos la vida... que mía... o sea... los detalles esos de la lava... están bastante... guapos... pero bueno... ya está... la parte de abajo... veis... ya sabía yo que faltaba algo... ya estaban rondando mi cabeza... algo de eso... pero no... no me había acoscado... hasta que me he dado cuenta... de que... demasiado fácil... ¿no? y ahora nos queda... esta parte... ahí estamos... que bueno... esta parte es muy... muy fácil... vamos... ahí está... también matamos... a los que hay debajo... y ya está... terminaríamos... veis... ya está... eso es un truco... que tengo yo... para no tener que bajar... y matar a los que hay... aquí debajo... pero bueno... vamos a ver si podemos bajar... por si hay algún cofre... lo que sea... importante... joder... 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 macho... ahora... ahora... ¿hay algún cofre importante? no... vale... tenemos que bajar... igualmente... ahora hay que esperar... un poquito... venga... este ya sí... vamos... vamos... eso es... saltamos para no... que no... nos aplaste... y ya tendríamos... pasado esta parte... plano épico... le damos aquí... esta palanquita... música... también guapísima... hay los... los abdominales... cosa más extraña... eh... los abdominales ahí... con lava... aunque... si es cierto... que no me gustan... el diseño... de los dioses del God of War... uno... menos mal que los cambiaron... y los pusieron... mejores... porque el diseño de Hades... o sea... mirad... que feo... bastante feo... pero menos mal que los cambiaron... y el de Zeus... ya ni te digo... o sea... eso ya es... un orco... subimos... ya está... ahora... que se haga... la luz... la luz... wiiing... guay... aquí había un truco... vale... para descubrir... la puerta... verdadera... aunque primero... hay que ir... hasta el fondo del todo... si... es una locura... pero hay que ir... hasta el fondo del todo... para conseguir... obres... así que vamos a... a guardar... obviamente... vamos a guardar... aunque nos queda muy poquito... nos quedan... cuatro minutos... un poquito menos de cuatro minutos... así que vamos a tener que hacer... esto bastante rápido... vale... vamos a... a saltar esto... aquí estamos... y tenemos que ir hasta el fondo... madre mía... fijaros en la vida que nos quita... nos quita media... maldita vida... chaval... pero bueno... no pasa nada... allí nos darán vida... la verdad es que... estaban demasiado juntas... uy... ya está... ya está... vale... aquí está... perfecto... es cuestión de... de esquivar... aunque están todas... milimetradas... o sea... cuando pasan tiempo... pasan todas... veis... por aquí... ahí estamos... veis... hay que llegar hasta aquí... hasta el fondo... espero no morir ahora... porque sería bastante... bastante mal... y aquí tendríamos... esta zona... vale... y ahora pues matamos a estos... porque... dos enemigos de mierda... o tres... que nos envían... pero bueno... ya está... y ahora pues... vamos a coger la vida... y cogemos... los ojos... que en realidad... son plumas... y... y ojos... pero bueno... nos viene bien... y ahora vamos a leer esto... ocho llevan a la muerte... una a la salida... la encontrarás... antes del cliente... consuman las llamas de Hades... pato pertenecero... arquitecto y leal... jefe y leal... sobre todo... de los dioses... aquí había un truco... bastante... bastante fiable... vale... ahora... era la tercera puerta... del final... la tercera puerta... vale... esta... es la primera... la segunda... y esta es la tercera... esta es la tercera... y aquí está la salida... nos hemos... nos hemos llevado una gran hostia... pero bueno... al menos... lo hemos conseguido... vamos a matar a... a estos... buenos hombres... que no tenemos mucho tiempo... así que vamos a tener que hacerlo... bastante rápido... que por cierto... estos... minotauros... ya tienen una vida... extraordinaria... como podéis observar... no están ni siquiera... ahora están... para morir... y fijaros... cuanta... mal... malditos combos eh... y aún le queman... vamos... moré... ahí está... no... joder... y queda otro... bueno... con triantes se haga... mejor... vale... venga... yo una vez intenté... pasarme esto... sin matar... sin llegar hasta... hasta esas escaleras... pero es imposible... porque... hay una zona... en la que tienes que... estar con la cuerda... y... y hay enemigos... pues... cazándote flechas... y pues obviamente... pues te tiran... y pues a mí... pues me tiraban... no me daba tiempo... y... era imposible... pero bueno... intentándolo... intentándolo... conseguí... superar esto... y ahora a ti... te voy a reventar... ahí estamos... ya está... muerto... vale... aquí no hay nada... bueno... no pasa nada... yo creo que cuando pasemos... el... esta siguiente... parte... vamos a poder guardar... o eso espero... porque ya llevamos... cuarenta minutos... bueno... casi cuarenta minutos... espero que no se demore mucho... porque tampoco quiero hacer... demasiado largos... los vídeos... vale... 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 vamos... pago en todo... vale... perfecto... aunque... así no nos de muchos sobres... pero es importante... vale... es importante esto... recuperar vida... ahora la nos quitan... pero no pasa nada... Vamos a ver si podemos matar a estos. ¿Me dará coraje? Vale, ya está. Vale. Bien. Ahora, terminamos esta parte rápido. Porque ya hemos superado los 40 minutos. Así que con clientes mejor. Vamos, vamos, vamos. Sí, hay muchos, pero bueno. Hay que hacerlo rápido. Para acabar con todos lo antes posible. Vale, es esta ahí. Flotando. Vale, uno menos. Bien. Ahora tú. Tú vas a sucumbir mi furia. Madre mía, fijaros cuántos combos. Es que ya son muy fuertes. Estos minotauros ya... No es moco de pavo. Joder, macho. Bastante complicado esto. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ay, bueno, venga, no pasa nada. Vamos, 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 vamos. Yo no quiero que se demore mucho el vídeo. Ahí está. Un menos. Ya le queda poco a este. Tiene que morirse ya. Vale, ahí. Para conseguir 40 obres. Lo bueno es que si haces esto... El combo aún se queda. Haciendo la ruleta. O sea, no lo sabéis, ¿eh? Pues ya lo sabéis. Y, pues para variar, nos ponen un cofre con magia, no con vida. Qué loquillos son los creadores de este juego. Bien, vamos a guardar, que aquí ya tiene que haber un guardado. Bien. Y está... A ver, ¿aquí qué hay? Me cabe algo. Un cofre, que lo vamos a coger, obviamente. Y bueno, chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, si les dais un like o lo compartís, os lo agradeceréis un montón. Ya sabéis que si les dais un like, pues me ayudáis moralmente. Y si lo compartís, me ayudáis a crecer. De verdad, un millón de gracias por estar otro día conmigo. Por todos esos likes. Todos los comentarios. Todo el apoyo que me dais día a día. Y sin nada más que decir, un saludo, un abrazo, os quiero un montón. Y hasta la próxima, chavales. Mirad mi poder.